Música Yo soy Serial Killer, bienvenidos a La Reforma Inc. de Primero, programa de tatuajes de Costa Rica. Yo le puse La Reforma Inc. por el lugar donde aprendí mi ofrecido. ¿Se aprendió a tatuar en La Reforma? No, yo aprendí a hacer fraudes con tarjeta prepando. Esto es una fachada y es más que todo por el arte, ¿verdad? Es una fachada para evadir al OIJ, ¿me entiendes? Y a Zavara Medita, ¿verdad? Ahí viene la primer víctima, es decir, el primer cliente de hoy. ¡Pasa adelante, pa! ¡Zavara! ¡Oi, ma! ¡Está en la tele aquí! ¡Toma! ¿Qué me dice, ma? ¡Saluda a mi mamá! Este tatuaje es muy importante para mí porque representa ya que yo soy un hombre que toma sus propias decisiones. ¿Qué? ¿Se va a hacer un dragón? No, mi mamá no me dejó, pero ella me dejó tatuarme la foto de ella en la espalda, ¿eh? Es que así ella dice que puede estar conmigo en todo momento, hasta en mis momentos más íntimos. ¿Dónde se lo quiere hacer? En la espalda. En la espalda. Ya no quiero aprovechar la promoción que tenemos hoy. Hacemos una espalda con una lesión demonios. Y no, yo quiero a mi mami, ¿no? ¿Está muy difícil o sí? ¿Difícil? ¿Difícil? Para serie adquiere no hay nada difícil. ¿Sabes qué es bien difícil? ¡Escuchar algo difícil! ¡Eso sí es difícil! ¡Esto! ¡Ja! ¡Hijo de pucha tatuaje más difícil! Buenas. Uy, muy buenas, mi amor. Yo vengo porque quiero hacerme un tatuaje. Un corazoncito con el nombre de mi novio. Que diga, Marco, te amo. Pero lo quiero aquí. Justo en la nalguita. Uy, mi amor. Me lo va a hacer una cosa. Yo a usted le hago lo que quiera. No, no, caballero, caballero. Tranquilo. Vea, este tattoo shop es un centro de ética y profesionalismo. ¡Qué guilón, mae! ¡Qué bárbaro, mae! ¡Uy! ¡Ey! ¿La foto? Papá, memoria fotográfica. Vea, su mamá es noventa, sesenta, noventa. Con pelo dorado que cae en sus puntiagudos y redondos pechos. Mi mamá pesa doscientos kilos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa es Chantal, la madre en el club de ayer! ¡Mae! ¡Y si le hago a Chantal! ¡Montando un dragón! ¡Atacada por demonios! No, no, no. Sean eso. ¿Y no se va a lavar las manos? No, no, mamá. Bueno, sea un tetó. Pa' que lo ubique, papillo. Pa' que lo ubique. Papá, aguante la respiración. Verá, ahí voy. Ahí voy. ¡Ay! ¡Qué pelada, mae! ¿Y dónde me dijo que lo quería? Aquí abajo, en la nalguita. Un corazón que diga, Marco, te amo. En la nalguita. No, 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 pero... Mejor se lo hacemos así, como en el hombro. Más bonito, ¿no? Mi amor, tengo que atender esta llamada. ¿Qué sabe, mae? Me toca y lo mato. Ay, muchacho. Usted como tatuador sí que tiene la mano firme. Así está bien. Ocupa que me lo baje más. Baje, baje. Baje sin miedo, ¿sí? Yo, la verdad, ni quería el nombre de mi novio. Pero con usted, con usted me tatudo todo el cuerpo. Ay, casi ni siento la aguja. Agarre con confianza. Yo sé que usted es tan profesional. ¿Qué con usted, ah? ¡Mi madre! La toca y lo despedazo. ¡Ay! ¡Valió la pena demasiado, mae! A ver... Les voy a ser honestos. Yo retratos no sé hacer. Yo lo único que sé hacer son... Spas, demonios y ramones. Pero, oye, hacerle la mamá con una cara demonio me parece muy mal gusto. Entonces le hice un ramón. Un spa. ¡Mae! 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 ¿Pero qué es esa mierda que me tatúe en la espalda, mae? ¿Qué es esa porquería tan grande? ¡Mae! ¿Y por qué dice borrar con láser? Es para que no se me olvide. Después se me olvida, mae. ¡Mae! Voy a ir a buscar a mis abogados y lo voy a mandar y voy a quitar todo este chante. ¡Mae! 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 Yo creo que le gustó. ¡Nada! Como un cliente satisfecho. ¡Mae! 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 En el próximo capítulo de La Reforma Inc. Un episodio lleno de drama. ¡No está, no está, no está! ¡Aquí está! ¡No está, no está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hola muchacho! ¡Aquí hace un tatú! ¡Sí! ¡Bienvenida a La Reforma Inc. ¡Miñonguísima! ¿Qué se quiere hacer? Me quiero hacer algo que demuestre todo lo que yo amo ser mujer y algo así como de toda mi femenidad. ¡Eh! ¡Sí! Un genuquiti, ¿verdad? ¡Más o menos! ¡Quiero hacerme un fragón aquí en la espalda! ¡Que tenga un demonio bien maloso montado! ¡Y una espada de este abuelo! ¡Venga pa' quererla! ¡Yo se lo amo! ¡Venga! 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 ¡Venga!